Hola, soy Pilar Carmona González, profesora del Departamento de Geografía de la Universitat de València. Voy a presentar un vídeo sobre el sistema del Taico Turia i Jucari, la albufera de València, dentro del máster de posgrado de la Universitat de València que se titula Técnicas para la gestión del medioambiente y del territorio. Los informes sobre el cambio climático remarcan la evidencia de que las zonas costeras están experimentando un aumento continuo del nivel del mar. Este proceso contribuye a la erosión del litoral y a que las inundaciones costeras sean cada vez más frecuentes y graves. El fenómeno queda patente en la fuerte erosión que se detecta en ambientes de valiosos ecosistemas de dunas, lagunas costeras y deltas, todos ellos en cotas muy bajas. No obstante, la predicción de los efectos de la subida del nivel del mar en los litorales es compleja, en particular en el área mediterránea, donde desde hace bastantes siglos estos ambientes han sufrido una acción antrópica directa. Nuestro objetivo es presentar un ejemplo que aborde esta temática. Formas y procesos ante la acción antrópica y el cambio climático en el sistema deltaico de los ríos Turia y Júcar y la albufera de Valencia. A la izquierda vemos una imagen del satélite Sentinel donde se identifica el pequeño lago de la albufera entre los ríos Turia y Súquer y cerrado al mar por la restinga en el sector de la debesa. La geomorfología de este tipo de sistemas se corresponde con un modelo depurado por la investigación que presenta gran diversidad de ambientes. Este esquema solo refleja la mitad septentrional, como si la albufera estuviera partida por la mitad y al norte quedaran representados el delta del río Turia, que vemos en color marrón anaranjado, y la mitad de la restinga. La parte sur sería la otra mitad, ya en el ámbito del río Súquer, que como veremos es algo más compleja. Una laguna o albufera cerrada a la influencia marina por una barrera o restinga que hemos diferenciado en dos colores. La interior, en amarillo, es más antigua. Según los modelos, como en nuestro caso, es transgresiva, es decir, avanzó desde el mar hacia el continente, eso hace miles de años, y era discontinua, lo que se identifica científicamente como un barrierisland o isla barrera. La albufera sería en ese momento de agua marina. La otra, está en azul, se adosa a la interior y es de tipo progradante, quiere decir que avanza hacia el mar. Esta barrera se alimenta de sedimentos deltaicos fluviales, en nuestro caso desde la desembocadura del Turia. Este tipo de barrera, finalmente, cierra la albufera de la influencia marina. Observando el sector interior del lago, podemos encontrar o hallar sistemas fluviales vertientes directamente a la laguna, como en nuestro caso lo hace el barranco de Catarroja. Pasamos a pasar a analizar los procesos evolutivos del sistema deltaico del Turia y el norte del lago. En el sector setentrional, como vemos en la diapositiva, predominan procesos relacionados con la desembocadura deltaica del río Turia y el pequeño barranco de Catarroja. En la imagen de la izquierda vemos la topografía de detalle del modelo digital de elevaciones, con una gradación en los colores, desde el azul para ambientes de lagunas y de humedad, y en verde para representar la transición a la zona continental y también la restina o barrera. Y con color marrón, el ambiente continental. Esos ambientes están definidos en la cartografía geomorfológica del mapa central y son los actuales, producto de la evolución de estos sistemas que, como veremos, son a escala de tiempo de milenios y siglos. Una primera observación, en el recuadro verde del mapa central, lo que se ve es que el cauce del río Turia ha desembocado en tres posiciones diferentes. La que corresponde a la tercera posición se corresponde con la punta. Este cauce era de época romano-islámica y entonces el río Turia era navegable. Respecto a los sedimentos, lo que nos interesa es que las inundaciones de este río engrosaron el delta y la barrera de la albufera durante milenios. La deriva, esa flechita negra que representa la dirección de ese transporte de sedimentos, aparece en la parte central del mapa. Bien, tenemos evidencias físicas de inundaciones del río Turia en el registro y arqueológico de la ciudad de Valencia, desde el año 2800 antes del presente, tal y como vemos en este depósito de arenas amarillas que está remarcado o señalado con esa flecha amarilla. En esta otra imagen vemos depósitos de otra inundación, en este caso de grano grueso, que arrastra fragmentos de una jarra del siglo XI, es decir, de época islámica. Hay muchas evidencias para esta época porque es una fase climática en el Mediterráneo. Pero, ¿qué pasa mientras están produciéndose estas inundaciones detrás de la barrera? Volvemos a la diapositiva anterior. En el recuadro rojo vemos un mapa histórico ya de época muy avanzada, en el siglo XVIII. En él se observa que el sector sentencional de la albufera, que antes era de agua marina, se ha transformado en un ambiente anfibio, cubierto de vegetación y salpicado de pequeñas lagunas. Y en el perímetro del lago se dibujan puntas de sedimentos de las acequias que llegan a la albufera. Por otro lado, el recuadro amarillo, que vemos un poquito más al sur, vemos que marca la desembocadura del barrán de Catarroja, cerca del port. Para esa fecha, ese era el borde de la albufera. No se había implantado todavía el arrozal. Para evacuar las inundaciones, el barranco será canalizado por entre las parcelas de arroz hasta la albufera y lo que ocurre con esto es que, en definitiva, son los sedimentos de las inundaciones del río Turia, junto con las del barranco de Catarroja, a través de las acequias, de la huerca y de la rozal, los que han ido rellenando la antigua albufera marina. Un último documento, la carta náutica de 1877, que tenemos a la izquierda, representa varias cosas. Primero, la progresiva colmatación del borde norte de la albufera, donde hemos dibujado los sucesivos perímetros hasta llegar a la actual, la actual de 1957, que es la imagen que tenemos. Bien, la cartografía del centro, que aparece en tonos azules, en las rayitas azules, se corresponde con las acequias del arrozal. Está a escala 15.000 y es del Instituto Cartográfico Valenciano. También nos vamos a fijar que en la carta náutica se detalla muy bien la topografía, la morfología de la barrera. Tal y como se observa, la barrera interior está conectada con la flecha del palmar, que está señalada en rojo. Y del lado del mar tenemos la barrera progradante, que apenas tiene cubierta forestal, pues es muchísimo más reciente. Posiblemente se formó durante la pequeña edad del hielo. Bien, vamos a pasar ahora al espacio del taico, del suquer y el sector meridional de la albufera. Esta imagen, Sentinel, refleja fielmente un proceso de inundación muy reciente, donde podemos ver a la izquierda, en tonos azules, el área inundada y la circulación de sedimentos dentro del lago y en la costa, en tonos verdes y marrones, en la imagen de la derecha. Estas imágenes nos van a servir para identificar los ambientes del río Súquer en el entorno de la albufera. Bien, varios son los elementos morfológicos que le confieren una cierta complejidad con respecto al ámbito del río Turia. Una de las puntas deltaicas antiguas del río, que está en tono gris oscuro, se llama la yonga, queda en tonalidad algo más grisácea, más azul, más oscuro. Está muy bien diferenciada entre el ámbito inundado, que tiene más profundidad, y está en un azul más intenso. También está diferenciada del medio continental no inundado, que está en gris claro. Los rasgos geomorfológicos están expresamente cartografiados en el mapa de la izquierda, en el que diferenciamos, además, la cresta aluvial de los meandros del río Júcar, que están muy bien diferenciados del delta y que están señalados con una línea a trazos en color marrón. En esta otra diapositiva hay un documento histórico, como es la fotografía aérea de 1945, ya se observa en detalle la disposición de la flecha del palmar, pero todavía no está cultivada, es decir, no es arrozal, y está descrita en la documentación como una franja de arena estéril. Y también vemos la disposición de la punta deltaica de la yonga, hacia abajo, en una composición de falso color de una imagen del satélite también sentinel. Sobre este delta tenemos bastante información. Se trata de un delta con varios brazos. Los sondeos y las dataciones realizadas de carbono 14 en varios sectores de estas puntas deltaicas datan su formación en torno al 4000 antes del presente. Estas construcciones deltaicas entierran la antigua y extensa albufera que era salobre o marina. La punta más meridional se llama Ayargach y está remarcada con una flecha verde y entronca con el delta barrera reciente meridional del Súquer, al sur de la montaña de Cullera. ¿Cómo se ha rellenado este espacio? Bien, pues al igual que en el sector septentrional, pero con los aportes fluviales de las inundaciones del Súquer y sus afluencias. Aunque conservan las formas deltaicas más antiguas, en la actualidad este espacio es el llano de inundación del Súquer, que circula sobre un cinturón de meandros y que vemos en esta diapositiva en la banda de tonos marrones y señalado con una flechita también de color marrón. Vemos ahora una fotografía de esta cresta de meandros, que también se denomina dique, y que se trata de una de las orillas en la que se ha conformado un depósito superpuesto de sedimentos de inundación y que sobrepasan en estos momentos, y que la inundación en estos momentos es cuando sobrepasa las orillas. Concretamente, la orilla que tenemos en pantalla contiene cerámicas de época moderna y eso quiere decir que se ha formado en unos cien o doscientos años. Una última panorámica de la llanura del Súquer desde la Sierra de Corvera, en la que aparece al fondo la montaña de Cullera y el mar. Bien, para completar el esquema evolutivo vamos a comentar la disposición de la doble barrera de la albufera. Vemos que en la actualidad solo la de Besa se considera restinga o barrera, pues es la que enfrenta al actual lago que tenemos en el recuadro rojo. No obstante, la barrera del lago abarcaba un espacio entre los dos deltas, entre el del Turio y el del Júcar. La carta náutica que habíamos comentado nos muestra dos alineaciones. La interior, que está con las flechitas marrones, que se formó hace milenios y que conectaba con la flecha del palmar, pero que no cerró la albufera, pues esa zona era todavía un lago abierto al mar hacia el siglo XVI. Contemporánea a la flecha del palmar, encontramos otra muy similar más al norte. Está remarcada en el recuadro amarillo. Finalmente, desde el delta del Turia se formaría la barrera más reciente y continua, que es la que está siguiendo los trazos de las flechas verdes. Esta sí que completaría el cierre de la albufera hasta el sur, seguramente durante la pequeña edad del hielo. El delta de la Yonga, por su parte, habría consolidado hace milenios el sector de barrera que está adosado a la montaña de Cullera y que vemos en tonos azules. Es la zona por donde discurría el suquer en esas fechas. Bien, unos comentarios o reflexiones finales. Uno de los problemas ambientales es la colmatación de la laguna y la disminución de su perímetro. La huerta y el arrozal constituyen un paisaje cultural de gran valor histórico que ha transformado completamente los ambientes de llano de inundación y anfibios que se formaban en el entorno del lago durante la evolución del sistema. También ha condicionado el perímetro lagunar. Pero, finalmente, la erosión de la barrera plantea un problema muy considerable, pues es la que protege nuestro humedal de la acción marina directa. Al respecto, hay que destacar varias cuestiones. En primer lugar, no todos los sistemas de barreras tienen el mismo origen, ni procesos ni geomorfología. La formación de nuestra barrera está conectada con la sedimentación del taica, del turia y del suquer y presenta tramos que tienen procesos y evolución muy diferentes y algunos son más vulnerables que otros. La segunda, el delta del río Turia no es funcional, tampoco lo es el del jucar. La barrera ya no recibe los aportes que la formaron y la mantuvieron. Solo por esta circunstancia, la restinga entró en fase de erosión hace bastante tiempo. En tercer lugar, y por otro lado, las infraestructuras tales como el puerto de Valencia y los largos espigones de la desembocadura del suquer, interrumpen la correda de deriva y causan por sí solas una fuerte erosión en la costa en muchos tramos. Y cuarto, sobre los efectos de la subida del nivel del mar. Hay que comentar que dicho ascenso se inició al final de la pequeña edad del hielo, es decir, hace bastante tiempo, a mediados del siglo XIX. Y hacia 1945 la barrera ya era transgresiva, es decir, ya estaba en erosión. ¿Qué podemos concluir? Pues que en nuestro caso el problema no se cille exclusivamente a la subida del nivel del mar. La acción antrópica directa en nuestro sistema es determinante y sin duda está acelerando la respuesta erosiva ante el cambio climático. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante y nada más.